Un año más, tenemos ya en 12 ocasiones la celebración de la Feria de la Salud y en esta ocasión estamos hasta el día 7 en una feria en la que, como ya es tradicional, se vienen a exponer dentro de la carpa que se hace en la Plaza del Ayuntamiento toda la oferta sanitaria que hay en la ciudad. Cuando me refiero a la oferta sanitaria me refiero no solamente a aquellas instituciones como el hospital o otros organismos que se dedican al ámbito del sanitario, sino y fundamentalmente todas las asociaciones que tienen que ver con aspectos sanitarios. Tenemos asociaciones que tocan muchísimos aspectos y lo que hacen es colocar un stand en esta feria, ofrecer aquellos servicios que prestan en la propia asociación y en algún stand que otro incluso hacen alguna prueba de medición de algún estado de salud en el que los vecinos se llevan un chequeo a casa aquí in situ. Fuenlabrada tiene una marcada tradición dentro del asociacionismo y, como no, también dentro del aspecto de las asociaciones sanitarias. Tal es la medida que ya próximamente anunciaremos, porque también con la Delegación de Sanidad hemos venido trabajando en incluso dotar, vienen estando separadas en espacios, en locales municipales, pero incluso queremos que se centralice en un espacio común donde todas las asociaciones que tengan vinculación con aspectos sanitarios tengan un lugar de encuentro para que realicen sus actividades. Bueno, tenemos 26 stands, ya sabes que el año pasado tuvimos que ampliar la carpa porque ya se nos quedaba pequeña, afortunadamente por la gran participación ciudadana que hay en Fuenlabrada y el objetivo fundamental es ese protagonismo de las asociaciones de salud, que cubrir ese aspecto social que las instituciones sanitarias no cubren, que los enfermos cuando tienen una enfermedad sepan que en Fuenlabrada pueden cubrir todos los aspectos de acompañamiento, de entendimiento, todo el aspecto social, junto a otras asociaciones que tienen sus mismas enfermedades, sus mismos síntomas y que puedan estar ahí. Con lo cual, esta apuesta en valor de esas asociaciones yo creo que es lo fundamental. Luego, por supuesto, contamos también con instituciones, como es el Área 9, Atención Primaria, el Hospital de Fuenlabrada, Higienistas Dentales, la Fundación Clínica de la Universidad Rey Juan Carlos, con la que tenemos varios convenios firmados. Es decir, que yo creo que estamos cubriendo, no me atrevo a decir el 100%, pero sí prácticamente el 99,9% de los aspectos de salud pública y de sanidad de nuestra ciudad y del sur de Madrid.